Por otra parte, suspendieron la audiencia de Marino Zapete. El juez la suspendió hasta que la parte creyente lleve pruebas. ¿Y cuáles pruebas? Si no tienen ninguna. En eso está el asunto. Imagínense, véralo ahí. Ahí está en pantalla. Ahí están las firmas de Gonzalo y la... Gonzalo Candillo, Maybet, Rodríguez, Rodríguez, la hermana de Jan Alán Rodríguez. Ese es el contrato de compra. Vamos a ver, vamos a ver, por favor. El contrato de compra que yo envié. Desde acá se ve, ¿sabes? Ahí está el contrato de compra. De asfalto. Del asfalto caliente. En el Ministerio de Obras Públicas. Por esta denuncia, fue que, o sea, la denuncia que hace Zapete y por la cual está siendo sometido. Bueno. Vamos a ver qué pasa con esto. Alta Gracias Salazar fue que subió esta información. Bien. Periodistas serios de acá. Bueno, señores, nosotros no tenemos más tiempo. El programa termina aquí y nosotros les invitamos para que mañana nos reunamos acá otra vez. Mañana nosotros. Desde las 7 de la mañana en su programa de mañana. Pasen un bonito día. Sean felices. Y vayan disfrutando la Navidad. Hasta mañana. Un vercoquito, dice Fulio. Ay, 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 Dios. No nos vemos. Suscríbete. Gracias por ver el video.